¡Jesús, el mundo de guerra! ¡Novato! ¡El aventurero de la generada! ¡Jesús, el mundo de guerra! ¡Primer clasificado! ¡Clasificado el número 2! ¡También novato! ¡Representando a los curiosos de la ciudad! ¡Vamos, tenemos ahí! ¡Compas! ¡Josébal Hernández! ¡El mundo de guerra! ¡El clasificado número 3! ¡El séptimo campeonato nacional! ¡Representando al 8 de diciembre del Pilar de Montijo! ¡Páster González! ¡Páster González! ¡Páster González! ¡En la cabeza de su... ...noveno! ¡Su séptimo campeonato nacional! ¡Clasificado! ¡Nómero 4! ¡Clasificado número 4! ¡Páster González! ¡Nóveno! ¡Páster González! Manuel Suárez, Manuel Suárez, también del equipo de los furiosos de la ciudad de Adana, a representar en su quinto campeonato nacional, Ferofín Márquez, Ferofín Márquez, su quinto campeonato nacional, Ferofín Márquez, Ferofín Márquez, novato, novato de los aventurados de la colorea, clasificado número 6, Alberto Bonita. Alberto Bonita, clasificado número 6. A representar en su tercer campeonato nacional, del 8 de septiembre de la mesa, elegirlo, Alexander Carrero. A representar en su tercer campeonato nacional, 5 campeonatos de clubes campeones, de los aventureros de la colorea, Isidro Batista. Isidro Batista, clasificado número 8. Isidro Batista, clasificado número 9. No tenemos esta lista, Isidro Batista, y correcta, de ese vaquero, representando, representando, a la tropa de los indios de Urracá, Eric Chichi Batista. El número 10, clasificado número 10. ha representado a su octavo campeonato nacional el 8 de diciembre de Pilón de Mandijo Germán González Germán González clasificado número 10 clasificado número 11 clasificado número 11 en busca de su décimo campeonato el fútbol Elvis Guevara Elvis Guevara sombrero nuevo Elvis Guevara clasificado número 11 clasificado número 11 un décimo campeonato nacional representando a los aventureros de la camarada el profesor Jesús Mujica Jesús Mujica clasificado número 12 ha representado a Brava el tercer campeonato nacional representando al 8 de diciembre de Pilón de Mandijo Alberto 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 tercer campeonato nacional en busca de su juzgado campeonato nacional del 8 de diciembre de la mesa justo 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 terreno justo terreno clasificado número 14 es el único sobreviviente de la tropa centenario Juan Alberto Kevin Kevin Marvilloso Juan 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 Alberto que van a vestir la camisa de Brava por primera base con campeonato nacional de estrellas aquí está la selección de Brava que se vea este príncipe para los 15 parados ¡Gracias!